Hubo un tiempo que las orquestas cantaban una cópela en las verbenas que decía la isla de la Gomera tiene un secreto escondido. Es la única en el mundo que habla con el silbido. Hoy sabemos que eso no es totalmente cierto, que no ha habido lenguaje silbado únicamente en la Gomera, sino que también en otras islas era el archipiélago. En Tenerife tengo constancia que había silbo en Anaga, en los silos tengo referencia. El silbo usaba para mandarse los mensajes de uno a otro, se los pasaban, y que todavía existía en la zona donde él lo documentó, que era la zona alta de la Orotava. De una ladera a otra del valle de la Orotava se silbaban. Por ejemplo, de vejía a Chinamada, había unos señores que le silbaban y se entendían con el silbo. El silbo es mucho más que un legado, o que un simple legado cultural. Es una tradición que tenemos que no deberíamos de perderla. Todo eso es parte nuestra, es nuestra identidad.